En esta lección de ajedrez te traemos caballería salvaje, una partida con un remate original y espectacular, disfruta Hola amigos ajedrecitas, espero que estén bien, aquí estamos con un nuevo video de Chistur y en esta lección de ajedrez te traemos caballería salvaje, una partida donde los caballos del blanco van a entrar por todos lados y van a hacer pedazo de apuestas negras, en esta partida jugada en Budapest en 1942 con blancas Arpad-Foldeac y con negras F-Nagy así que imagínate casi 80 años de partida que empezó con E4-C5, siciliana del tablero, caballo F3, caballo C6 y la vieja siciliana D4, peón por peón, caballo por peón, caballo F6, atacando el peón D4, caballo C3 y ahí estamos en la siciliana tradicional y aquí el negro teniendo algunas opciones, por ejemplo podría jugar E5, podría jugar incluso E6 podría jugar D6, torre B8 incluso, que es un poquito más risky, pero juega D6, estamos en la línea clásica de la siciliana y ahora el blanco tiene varias opciones a su elección, una puede ser jugar alfil B5 y clavando el caballo de C6 otra jugar alfil G5, entrando en la rouser, otra jugar alfil C4 y otra jugar a 3 de hecho las más jugadas en liches a nivel de maestro son alfil E3 y alfil G5 en la partida el maestro con blanca juega alfil G5, eligiendo la variante Richter Rouser, que es muy aguda y tiene sus bemoles A6, algunos mencionan que esta movida es un problema, pero después de alfil G5 las opciones para el negro pueden ser E6, alfil D7, A6, incluso G6, que ya un poquito más dudosa así que ojo, A6 está considerada como una línea razonable A6, D2, la idea del blanco de enrocarse largo y tirar los peones del flanco rey por la cabeza y ahora el negro juega a caballo D7, evitando el cambio de alfil por caballo en F6 pero caballo de siendo un poquito dudosa, después de D2, era interesante alfil D7 enroque largo es E6, F4, alfil E7, caballo F3, B5, alfil por caballo, peón por alfil, no se puede tomar con el alfil porque si no suelta D6, rey B1 saliéndose cualquier chiste y la partida está equilibrada, el negro conteniendo a la espera, atento a lo que pueda ser el blanco pero partida pareja para ambos bandos el tema que después de D2, el negro jugó caballo D7 y ahora el maestro con blanca juega alfil E2, que es bien cautelosa y sólida otra alternativa para el blanco después del caballo D7 del negro podía haber sido enrocarse largo y aquí podía haber sido caballo por caballo dama por caballo B5, la negra expandiéndose por el flanco de dama activando la salida del alfil por el fianchetto vía B7 A4, alfil B7 peón por peón E5, primero echamos a la dama dama E3 F6 alfil H4, alfil E7 y después de peón por peón, alfil por peón cambiamos alfil, torre por y el blanco está mejor otra opción para el blanco después de caballo D7 podía haber sido jugar H4 con la idea de si caballo por caballo dama por caballo y si H6 alfil E3 E6, fíjense el negro que está pasivo pero saliendo con cuidadito para que no le peguen ningún golpe raro pero el blanco al salvaje F4 B5 me pegas, te pego dice el negro y al blanco no le importa que se tire por el flanco dama porque se enroca largo igual dama 5 rey B1 recuerde que siempre se movía hay que hacerla cuando usted se enroca largo enroca largo más rey B1 o rey B8 si es que va por el lado de las negras pero en todo caso la posición le da una pequeña ventaja al blanco el tema que después de caballo d7 el blanco juega la tranquila alfil E2 el tema para el negro es que jugar porque ahora viene el problema de la decisión que movía hacer y aquí el negro tenía algunas opciones una era jugar por ejemplo a torre a B8 otra era cambiar en D4 quizás con el caballo a C5 y quizás un G6 aquí el negro juega G6 no hay muchas buenas opciones para el negro después de alfil E2 se podría intentar un caballo por caballo pero viene dama por caballo H6 para preguntar al alfil que quiere alfil D2 E6 A4 impidiendo B5 y el blanco tiene una pequeñísima ventaja pero es tema de gusto después de alfil E2 el negro juega G6 y ahora el blanco juega caballo D5 pegándole fuerte este peón de E7 y aquí el negro dice bueno este alfil está molestando mucho le voy a preguntar que quiere F6 y ese hoyito que queda en E6 terrible F6 y una mala movida después de caballo D5 era interesante jugar caballo C5 aunque ahora el negro debe buscar contrajuego activo porque el blanco está mejor en Roque Largo torre B8 F3 afirmando el peón D4 pero también con la idea de mandar G4 H4 y a correr los peones caballo E6 caballo por caballo peón por caballo caballo B4 dama C7 y el blanco está mejor la estructura de peón del negro que un poquito dañada tiene trailer de peones el blanco tiene buena estructura pieza más activa y el negro conteniendo solamente por el momento pero vamos a ver que hace el blanco pero bueno el tema que después de caballo D5 el negro juega F6 y ahora el blanco aprovecha oportunidad de estos dos caballitos que están en el centro para convertir a estos caballitos que están en D4 y en D5 en una caballería salvaje caballo E6 tocando la dama que se va a A5 y ahora el blanco entra con todo el caballo de D este de D5 se va a C7 Jacqueline unicornio azul F7 el rey no tiene muchas opciones y ahora el caballo de E6 se va a D8 imagínense donde están los caballos expulsando al rey y la dama para ocupar sus tronos rey G7 y ahora el blanco juega caballo E8 imagínense fíjense que curioso el rey y la dama negra fuera de sus casillas ocupadas por los caballos que usurparon el trono que metía el caballo a por la chimenea de la casa negra y aquí el negro queda tan tieso pero tan recontratieso que abandonó no tiene vuelta el tema que la la movilla del alfil a diagonal A2 G8 es mortal ahora te quemó el rey a donde mueve el rey unicornio azul rey G8 pero ahora viene alfil C4 y si D5 alfil por peón dama por alfil dama por dama E6 dama por peón y el negro muere tieso en G8 con los caballos dominando la posición del negro desde la posición inicial del rey la dama negra increíble esta caballería salvaje que desmoronó la débil defensa negra ¿le gustó esa entrada de caballitos? bonita ¿eh? ¿le gustó la partida? si le gustó deje sus comentarios deje su like veaníse el video compártelo con su amigo jerezista enseña a los alumnos opinos de su clase academia suscríbase al canal de youtube invita a sus amigos suscríbase al canal de youtube para que seamos 20.000 50.000 100.000 500.000 suscriptores y si puede apoyarnos en paypal fantástico porque así podemos gastar más tiempo dedicado a la jerez para que usted aprenda más que se ve mejor y mejor en su juego pues y nos estamos viendo en otra lección de jerez que esté bien chau 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 Amén. Amén.